Mis padres me traicionaron, no tuve la oportunidad de elegir. Mi bautismo fue involuntario. Naturalmente el mío también. ¿Y para qué necesitas el certificado de bautismo? Para apostatar. A Antonio le gusta mucho estar contigo. Y a mí con él. En relación a su solicitud y de acuerdo al artículo 302, se le invita a mantener una charla en el arzobispado con el fin de que valore nuevamente su decisión. Pero si ya les he dicho todo, ¿qué quiere esta gente? Yo no entiendo nada. Ni yo. Y dime una cosa. ¿Ya se lo has dicho a tu madre? La gente es muy mala, Gonzalo. Y la familia lo sabe. Anda, peluca. Acaba la uni, acaba algo y déjate de tonterías. ¿Sabes lo que es una tontería? Casarse de blanco y llevar a los niños al colegio de Guadilla. Tampoco entiendo otras cosas como por qué si Dios nos ha mandado a ustedes ser pobres, hayan terminado haciéndose ricos. En este punto quiero recordar que mi ascripción a la iglesia católica se hizo sin escuchar mi voluntad. Por último, quiero que constate a este tribunal que la guerra ha sido declarada. ¡Eres muy deslenguado! ¿No has corregido todavía de hablar mal de Dios y su santa iglesia, caballo? ¿Me han perseguido? ¡Piensa lo que quieras! ¡Pero guárdatelo! ¡No seas un hombre perfecto! ¡Hay que renunciar! ¡Alargo la mano para sostenerte y elevarte! ¡Así de la razón! ¡Alargo la mano para sostenerte y elevar la justicia! ¡Duerme ya, hijo! ¿Has el voto de silencio? ¡Hostia! ¿Y te queda mucho?